En este momento Maribel recibimos a nuestra invitada, una chica de la televisión que tiene más de 20 años ya de vigencia, aunque tiene ya aproximadamente dos fuera de la pantalla dedicada a la radio. Con nosotros Iandra Fermín, bienvenida Iandra. Bienvenida Iandra. Muchísimas gracias muchachos por invitarme, un saludo para Samir y Maribel y para toda la gente que sigue Famosos Insight. Qué bueno que estás aquí, sobre todo porque tienes ya un tiempo en la radio, como dije, con el programa After Work, que yo confieso que de vez en cuando lo escucho porque está muy bien realizado. Ay, muchas gracias. Yo me disfruto muchísimo la radio. Yo pensé que me iba a morir y cuando saliera de la televisión que me iba a hacer muchísima falta. Y la verdad que sí me hace falta. Yo disfruto la televisión. Esto que yo estoy haciendo ahora mismo lo estoy disfrutando. Pero la verdad es que la radio es mucho más relajada y me encanta. Me lo disfruto muchísimo. Bueno, tengo entendido también que tienes otro reto en la puerta, que es una obra de teatro. ¿Busco sapo? Así mismo. Todavía no te puedo dar todos los detalles, pero sí estoy ensayando diariamente para hacer un buen papel. Ustedes, como me imagino que saben, es la primera vez que yo hago teatro. Yo había actuado, pero la última vez, señores, fue en Topi Topi. Yo cogí clase de actuación en Topi Topi. O sea, hace 20 años. Yo tenía, qué sé yo, 10, 11, 12 años. Y esto es un reto para mí. Me lo estoy tomando muy en serio. Es una obra que es una comedia. Es súper cómica. Es muy divertida. Estamos trabajando ahí con un productor y un director venezolanos. El productor es Carlos Castillo, que es el mismo productor de Escuela para Mujeres, que es protagonizada por Raeldo López. Y el director también trabajó con Raeldo en el montaje de esa obra. Se llama Ramón Santana. Ellos los dos son, bueno, tienen muchos años viviendo en Venezuela, pero son de origen dominicano. Y entonces también tienes ahí a Francisco Montalvo, ¿no? Así es. Francisco es mi compañero. Él es el sapo. Francisco es el príncipe, que después se convierte en un sapo. Él hace todos los papeles, todos los papeles de la obra. Y es una experiencia muy chula. Francisco es muy joven. Yo le llevo 10 años, pero es un muchacho muy preparado y que ha actuado muchísimo más que yo. O sea, que ahí tenemos un equilibrio. ¿Qué te hizo decidirte por finalmente ingresar a las tablas? Porque a mí me consta que tú has recibido propuestas en varias oportunidades, inclusive hasta de musicales, por si no lo sabe el público. Sí, es verdad. Yo me acuerdo de eso, Samita. Porque me dio mucha vergüenza. No me imaginaba cantando, pero no sé, tú sabes, me llegó esta oferta y me pareció súper interesante. El texto me dio muchísima risa, me reí muchísimo cuando lo leí la primera vez. Y entonces me reuní con mi amiga Evelina Rodríguez, que es actriz, que hace teatro, que hace cine y que se toma esa parte muy en serio. Evelina es muy seria con eso. Y yo le dije, ¿qué te parece? Y ella me dijo, dale para allá, dale para allá que tú puedes. Y bueno, me puso las pilas y ahí estamos. ¿Harías cine? Bueno, sí, eso también es una posibilidad. Yo sé que el cine tiene ahora un espectro muy amplio, que se pueden hacer muchas cosas. Vamos a ver qué pasa. Me enteré que hay un proyecto que se está cocinando con Carlos Durán, el youtuber. ¿De qué se trata eso? Lo que pasa es que no te puedo decir. Ah, por favor, Yandra, suelta bendita. No, de verdad, bueno, ¿qué te digo? Tenemos ya desde noviembre trabajando en este proyecto con reuniones semanales. Queremos hacer algo muy bien hecho. No te puedo decir lo que es porque me mata. ¿Vuelves a la televisión? Eh, no, no vuelvo a la televisión. Ya, eso es todo lo que te puedo decir. O sea, que básicamente es por redes sociales, como está acostumbrado Carlos Durán, básicamente. Dime que no, porque si dijiste que no vuelvo a la televisión, entonces... No te puedo decir, no te puedo decir. Pero vean una onda así, como lo que él ha estado haciendo contigo. No te puedo decir. Yandra, ok. Te lo juro, que no puedo. Qué fuerte. Bueno, pues desearte mucho éxito. Por favor, inmediatamente lo puedas decir. Claro, claro. Y esto está amarrado en esa silla. Yo te cuento, yo te cuento. Déjame saber. Hasta la próxima, Yandra. Gracias por acompañarnos. A ustedes.